Él sabe mejor que nadie cómo matar el gusanillo. ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Y así con su música, alivia la ansiedad a cualquiera junto a sus bailarinas las Tecno Show. Es Luis de Seda y esta noche viene a la gala para dejarnos sin aliento. Hola amigos, soy Luis de Seda y les invito a que se queden sentaditos ahí porque lo que viene es candela. Venga a Venezuela que es casi como de aquí mismo, llega a la gala Luis de Seda. Bienvenido Luis. Gracias mi amor. Buenas noches, muchas gracias por venir. Siempre a la orden mi amor. Bueno, lo que pasa es que yo antes que nada te tengo que remitir una protesta de parte de la Asociación Internacional de Gusanos. ¿Pero qué he hecho yo? ¿Qué he hecho yo? Dios mío. Hombre, es que no entendemos o no entienden tanto empeño en matar al gusano. ¿Al gusano? Bueno, al gusano hay que matarlo, pero con cariño, con amor, con pasitos sensuales. ¿Verdad que sí mi amor? Oye, bueno, ¿viste así? Y ahora una curiosidad personal. ¿Qué hay que hacer para conseguir que todo el mundo baile tu canción? ¿Qué hay que hacer? Simplemente ponerse de pie y disfrutarlo y aprenderse el paso para que lo practiquen con la parienta, el pariente, con todo el mundo. ¿Ok? ¿Sí o no? Bueno, pues vamos a hacer una cosa Luis, yo le voy a aconsejar a todo el mundo que no pierda detalle, que empiecen a practicarlo porque no querrán ser los únicos que no se sepan este baile. Así que yo te dejo con el sabor calentito de Luis de Seda. ¡Venga! ¡A bailar! ¡Y el gusano! ¡Eh! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Haciendo un movimiento sensual Y digo ¡Eh! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y cómo se mata el gusano El gusano se mata así Muere el gusano ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Muere el gusano Muere el gusano ¡Muere! ¡Muere gusano! ¡Muere! ¡Ey! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual Y digo ¡Ey! Ahora les voy a enseñar Cómo se mata el gusano Se levantan las manos Haciendo un movimiento sensual ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Se mata así Se mata así Se mata así Así, 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 así ¡Muere gusano! ¡Muere! ¡Muere gusano! ¡Muere! ¡Muere gusano! ¡Muere! ¡Muere gusano! ¡Muere! ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así Se mata así Se mata así Se mata así Así, 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 así ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así ¿Muere el gusano? Muere, muere el gusano, muere ¿Muere el gusano? Muere, muere el gusano, muere ¿Y cómo se mata el gusano? El gusano se mata así, se mata así, se mata así, se mata así, 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 así Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Muere el gusano, muere Y me mató el gusano